Hace solo unos días la ONG extranjera y comunista llamada Cristosal, el epicentro de una red de ONGs apátridas promotoras del aborto de la ideología transexualista entre nuestra niñez y calumniadora de nuestras instituciones, salió pegando el grito en el cielo de que el Ministerio de Gobernaciones quiere cerrar. A estas organizaciones comunistas 2.0 no les creo ni el bendito, más bien me parece que están queriendo victimizarse, pero primero Dios las cierren de una vez por todas y lleven a sus líderes ante la justicia. Si no es en estas administraciones serán una futura más enérgica, pero estos enemigos de la patria no son los únicos. Hablemos hoy de otra perlita de este enjambre de orcos. Morena Herrera es la máxima líder feminista, feminazi en El Salvador y la máxima líder del aborto, asesinato de niños por nacer en nuestro país. Promover la cultura de la muerte entre los salvadoreños la ha posicionado en lo más alto del poder político y mediático a nivel internacional. Tanto así que la BBC, el medio de comunicación más perturbador a nivel internacional, la celebró como una de las 100 mujeres más influyentes de Latinoamérica. No es cualquier gato pues. Su infame trayectoria la ha llevado a alcanzar la tríada diabólica. Tiene mucha fama, administra mucho dinero y controla mucho poder. Algo tenía que sacar por ofrecer su alma a esos oscuros oficios. En los 80 fue una destacada colega de terroristas pegatiros en la nuca de la CLIC Armada de Izquierda Radical Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, parte integrante de la FMLN y esto no lo digo yo, no. Lo dice ella misma en el libro Mujeres Montaña que ella misma prologa. En este libro, que es una descuidada apología del terrorismo, Morena Herrera dice, abro comillas, en estas páginas se encuentran mis propias vivencias y las de otras mujeres y hombres a quienes conocí durante el conflicto armado en El Salvador. Yo también, dice, fui una de los muchachos. Luego, en los 90, fundó junto a sus camaradas feminazis la ONG comunista Las Dignas y para el 2000, cuando la derecha confusa de arena la escundundiaba, fue alcaldesa interina de San Salvador en los tiempos de Héctor Silva Abuelo. Un par de años más adelante recibió sueldos de la Asamblea Legislativa en calidad de diputada suplente en la coalición comunista entre el cambio democrático y el FMLN. Como si no fuese suficiente, la descendencia de Morena Herrera ha continuado aprovechándose de los recursos estatales, a través de su hija, Amanda Quijano, quien en la actualidad ha mantenido su rol subalterno en la alcaldía de San Salvador. Esta vez bajo la jefatura del concejal pro-homosexualista y promotor del aborto Héctor Silva Nieto del Partido Abortista Nuestro Tiempo, también promoviendo el odio de la mujer hacia el hombre, el feminismo, la ideología de género y los privilegios a las personas confusas sobre su sexo. ¿Creen que digo esto solo por decirlo? Esto no lo digo yo, no. Lo dice esta misma jovencita por su propia boca. Luego con la parte de diversidad que hemos construido, junto con el candidato a la casilla 5 por el partido de nuestro tiempo, Erick Iván, la colocación de sellos ante discriminación en los diferentes locales del municipio de San Salvador. ¿Qué queremos decir con esto? Que en los locales no puede haber, o sea, no puede restringirte el derecho de admisión por tu orientación sexual. Pero más que hablar sobre el pasado de la ex-terrorista Morena Herrera o de su hija, que es relevante por supuesto, hablemos sobre las maldades que la señora hace en el presente. En el primer gobierno del FMLN se legalizaron otras dos ONGs de Morena Herrera, que se dedican, claro está, no podía ser de otra manera, entre otras cosas perniciosas, a realizar a poro guía del delito del aborto. La primera en legalizarse fue la colectiva feminista para el desarrollo local y la segunda la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto eugenésico. Ambas organizaciones fundadas por Morena Herrera y que deben ser cerradas también. A través de estas macabras organizaciones se dedica a orquestar ataques de toda clase contra nuestras instituciones. Como la vez que incitó, si eso no es terrorismo, no sé qué es, a quemar la Fiscalía General de la República. Sí, ya sé, me van a decir ustedes que soy un anticomunista anacrónico, medieval, retrógrado, fanático y fascista. Lo de anticomunista sí es cierto. Y que me invento cosas. No, no lo digo yo, no. Lo canta y lo baila ella misma a la luz del día. Y la próxima vez que acusen a una mujer en un hospital, ¿qué le vamos a hacer a la Fiscalía? Vamos a quemar, vamos a quemar la Fiscalía General. La instigación de estos actos terroristas se debió a que la Fiscalía logró condenar a 17 mujeres que asesinaron cruelmente a sus bebés recién nacidos. Sin embargo, Morena Herrera, a través de estas dos ONGs, contrató a los abogados de FESPAD, otra organización comunista que hay que cerrar, para liberarlas de la cárcel una a una con dos objetivos muy concretos. Lograr la despenalización del aborto en El Salvador e instalar un sistema penal de corte marxista 2.0 que hace énfasis en los derechos humanos de los criminales, a tal punto de exonerarlos de sus crímenes. Pero aquí viene lo más sorprendente de todo. El Estado salvadoreño no solo no quiere cerrar estas cavernas apátridas y destructoras de nuestra integridad nacional, sino que las estimula dándoles plata. Morena Herrera tiene otras formas igual de nocivas pero menos violentas para socavar la integridad de nuestras instituciones. lo hace adoctrinando a nuestros jueces, policías, médicos y maestros, firmando convenios, la colectiva feminista y el Consejo Superior de Salud Pública, la colectiva feminista y el Ministerio de Educación, la colectiva feminista y el Instituto Nacional de Formación Docente, la colectiva feminista y otras nobles instituciones del órgano judicial y de la seguridad pública. que eran un negocio redondo. Se echan al bolsillo el dinero de los contribuyentes, el dinero de usted, mientras imparten cursillos de nuevas masculinidades, transfeminismo y aborto en nuestro sistema judicial de salud, educación y en nuestras estimadísimas fuerzas del orden. ¿Quién le va a poner paro a todo esto? Los tentáculos de Morena Herrera están llegando a cada rincón del Salvador, una de sus más conocidas fechorías, fue haber logrado que la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, le regalara el terreno donde se ubicaba el viejo hospital de Xuchitotó, un inmueble público que le pertenece a todos los salvadoreños, para convertirlo en un club exclusivo para las actividades políticas de la colectiva feminista. No lo digo yo, no, lo dice ella misma. La ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez, nos recibió, le hicimos la petición y ella nos dijo, bueno, si el terreno es del Ministerio de Salud, mi respuesta es que sí, pero no un comodato, sino que una donación. Yo quiero fortalecer, contribuir a fortalecer el movimiento feminista, nos dijo la doctora. Bueno, durante tres años hicimos los trámites, todo el proceso que implicó aprobación por parte de la asamblea legislativa, que quiero reconocer ahí la labor de las diputadas, porque fue un acuerdo unánime de todos los partidos políticos. Todo este poder lo ha conseguido a través del financiamiento que le regalan embajadas de los países modernos que nos quieren civilizar. Ustedes saben cuáles son. Morena Herrera y sus ONG son además receptoras de cuantiosos fondos de cooperación, además del dinero que recibe de la Fundación Ford, la Fundación Cialo, la Heinrich Boll Stiftung, IPA Centroamérica y de la más grande clínica de abortos en el mundo Planet Parenthood, puro dinero sangriento. A medida que el poder de Morena Herrera se extiende en El Salvador y en la región, con los casos de Manuela y Beatriz, con los que ha demandado a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros los salvadoreños somos los que sufrimos las consecuencias, pagando con el sudor de nuestra frente las jugosas indemnizaciones que el Estado, es decir, nosotros estamos obligados a pagar. Qué bonito. No nos chupemos el dedo, no seamos ingenuos. El feminismo, el transexualismo y el aborto no son nada bueno. Estas organizaciones a cuyos líderes los mismos de siempre atendían antes como si fueran próceres y algunos torpes todavía siguen recibiéndolos como si fueran el rey de Inglaterra. Son nocivas esas organizaciones y deben ser cerradas. Solo si la administración nos ve a los salvadoreños unidos alrededor de esta causa procederá con más margen de maniobra a hacer lo correcto, a cerrarlas de una vez por todas. Por la vida, la familia, la patria y la propiedad, unámonos.